Y seguimos con nuestro periplo musical por nuestra isla y llegamos al municipio de Tijarafe cuya banda municipal de música comenzó su andadura en 1999, aunque hizo su primera actuación en Santa Cecilia del año 2000. En la actualidad la banda municipal de música de Tijarafe está compuesta por 24 músicos que dirigidos por Arturo Adrián Díaz Pérez nos van a interpretar El Cable de Anzlilan William. 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 El Cable de Anzlilan William.